Buenas tardes, mi nombre es Filiberto Cruz, represento a la compañía Bosch RedShot y estamos aquí en Exopack 2014. En este momento estamos observando el demo que llamamos Vibration Damping. La funcionalidad básica de este demo es suprimir la vibración en los líquidos en el traslado de un punto A a un punto B. Básicamente lo que hacemos es trabajar con la aceleración y desaceleración internamente en el drive debido a las funciones tecnológicas que trabajamos como compañía. Este equipo realmente lo podemos utilizar en cualquier aplicación en donde requeramos suprimir vibración ya sea de un líquido o por ejemplo aquellos materiales que requieren ser transportados de un punto A a un punto B sin necesidad de que haya movimiento vibratorio. Gracias. 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 Gracias.